Con orgullo y alegría entonamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino acompañados por los alumnos y docentes de esta institución que entonarán con lenguaje de señas. Los vamos a invitar a todos los chicos del Instituto Especial y a las docentes a que vengan al frente, así podemos cantar el lenguaje de señas y entonar el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Hoy es 17 de agosto, nos encontramos para recordar al padre de la patria en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Me refiero a don José de San Martín. El general San Martín fue uno de los grandes conductores de la historia universal. Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como un gran estratega y conductor político. Él percibió cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Se formó, estudió y trabajó duro por un objetivo, la libertad de su patria. Por eso, la historia lo recuerda como el libertador, el cruce de los Andes, la gesta sanmartiniana en busca de la libertad, aquella tarea tan difícil que él junto a sus soldados decidieron afrontar. Esas montañas tan altas, con tanto frío, un camino largo lleno de obstáculos, las batallas y tantas, tantas dificultades a cada paso, no lograron detenerlos. Fue una tarea sumamente difícil. Muchos quedaron en el camino. No lograron compartir la alegría del alcanzar la meta. Pero lo intentaron juntos, porque el objetivo valía la pena. Pensaba al momento de escribir estas palabras para compartir con ustedes qué valioso aquel logro. Las dificultades no pudieron con el sueño, con la fortaleza y la confianza de aquellos hombres. Metas claras, un plan de acción, convicción, empeño y trabajo conjunto. El objetivo se cumplió. Consiguieron la libertad para su patria. Compartiremos con ustedes una propuesta que incluye a estudiantes de educación primaria y secundaria, La misma surge de lo trabajado en el proyecto radio, educación secundaria, que se desarrolla desde inicios del ciclo lectivo. Es una propuesta de enseñanza-aprendizaje que posibilita la apertura a la investigación, la expresión y el intercambio. Establece canales de comunicación abiertos y cooperativos con las familias. Resistiré, seguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vienes... Muy buenos días, queridos oyentes. Con ustedes, Luciana, acompañada por mis compañeros de trabajo, Juan Pérez, Joel y Maxi. Pensamos por compartir la mejor música, curiosidades y toda la información general. En este día tan importante para los argentinos, donde homenajeamos a nuestro padre de la patria, y genera José San Martín, el libertador. Ahora seguimos con el bloque de Rotos Curiosos. En el día de hoy, hablaremos un poquito sobre la chacarera. Es un ritmo y danza folclórica tradicional de la Argentina, originario de la provincia de Santiago del Estero, que ha llegado a extenderse por toda la Argentina. ¡Gracias! 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 Y cada 20 de junio cuando el país siempre recuerda, caminano que el Rosario creara nuestra bandera, y chacarera de la patria, son blanca y azul celeste. ¡Qué lindo ser argentino y qué genial que es tu gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su invitación y feliz día de la patria ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Nací el 25 de febrero de 1770 en Yapayú, provincia de Corrientes Cuéntenos de su infancia Muy feliz en Corrientes Jugado con mis hermanos y niños guaraníes Las cosas que tiene un querer atentan en mi corazón Es una verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor La bella la venta en que va, quien busca la felicidad Los sueños no tienen fronteras, escapan del yugo de la realidad Los viejos que miran al sol, los ríos que buscan el mar El vuelo de la bola por casa se aleja del nido y el cielo se va Por ala que encuentre el dolor y el frío de la soledad La tristeza que lleva en las manos y corta las alas de la libertad La llaza que enciende el amor, la duda no puede apagar No guarda la lluvia pegando ni el viento en las barras Si tú tienes a andar En vez de aprender de dejar señales de la dirección que parezca a mí una estrella que vive en el centro de tu corazón. Los ojos me miran al sol, los ríos me buscan el mar, el vuelo de amor la porcaza se aleja del nido y el cielo se va. El grado que encuentra el dolor, el frío de la soledad, mi fuerza te lleva en las manos que corta la sala de la libertad. ¡Suscríbete al canal!